Bueno, pues seguimos con las galas de este verano tan fantástico que tenemos. Hoy el escenario elegido es Elvis de Villapadierna, donde muchas personas se han vestido con sus mejores galas para asistir a esta gala benéfica, que este año además van a ser varios los favorecidos. Vamos a hablar con personas solidarias, de buen corazón, de buen hacer y que han trabajado mucho para esto y trabajan todo el año también. Vamos a hablar de su orden y vamos a conocerlos un poco más. Primero vamos a hablar con Nieve, que sí que ella sí misma, si me lo permito, va a pronunciar tu apellido para yo no hacerlo más. Pues de verdad, enhorabuena, porque realmente habéis movido Sile y Tierra para que todo el mundo participe, colabore, que me gustaría pues saber un poquito más cómo habéis llevado todo esto y también que me hables de la orden y que la medalla pertenece a la dama de la orden y por eso bueno pues nos hemos movido todo aquí. Llevamos ya tres años haciéndolo en Marbella y es nuestra fundación específicamente tiene como misión potenciar la erradicación de la lepra. Por eso los beneficios de esta gala van a ser para Cáritas de Marbella, para las hermanitas de los pobres de Ronda, porque nos toca también muy de cerca, comedores municipales y todo, ayudamos durante todo el año y también una fundación que se llama Fontilles y que se dedica justamente a, o nosotros proporcionamos becas a los médicos para que estudien la erradicación de la lepra, que para nosotros fue nuestro comienzo como orden. Por ejemplo la lepra es una cosa que pensamos que ya no existe ¿no? Es como un cáncer de pie. Claro, exactamente, pero además al estar en el mundo puede fácilmente con los movimientos que hay de personas pues puede fácilmente llegar de nuevo a nosotros y además el sufrimiento de los demás nos importa mucho, aunque estén lejos. ¿Cuántas personas van así y asisten esta noche? 220. O sea que muy bien, y el escenario elegido es muy bonito también, creo que vas ahí perfecto. Ahora me contarás cómo se va a desarrollar toda la velada, ¿me lo cuento ya o lo hace? Mira, te voy a pasar a presentar a don Alfredo García Till, que es el secretario de la Orden y motor principal, perdón, el tesorero de la Orden, perdona. El tesorero de la Orden, perdona. Sí, los que trabajan más que nadie, y ese ha ido el motor realmente. Nosotros le hemos arropado, pero el motor de la gala ha sido él. Don Alfredo, pues encantada también de saludarle, bueno, hay una noche fantástica, que me gustaría pues que comentara también los detalles de cómo había organizado todo. La organización es sencilla, no es ningún secreto ni problema, está muy bien, el marco es impresionante, lo hemos podido hacer por tercer año gracias a Ricardo Arranz, el presidente de Villavadierna, que no solamente se ha volcado, sino que consigue como sponsor que tengamos una cena magnífica y el lugar, el sitio es impresionante. Pero de todas formas, lo que sí quería, claro, ya que tengo el placer de teneros aquí y presentaros al gran maestro mundial de la Orden, que es el marqués de Almazán, aquí presente, Carlos Gereda, es que nosotros somos una orden militar y hospitalaria del año 1099, la más antigua, con Malta, Santo Sepulcro, Teutónicos y el temple desaparecido, que no es de ayer ni de allí, es mundial, somos casi 13.000 caballeros en todo el mundo, con un montón de jurisdicciones y tenemos la suerte, y lo digo porque está en el presente, de que el gran maestro de toda la Orden es en español, y aunque cada sede es independiente, este es el gran priorato de España, que está el marqués de la Lapilla, es el gran prior, y nos dedicamos, aparte de obras de caridad y todo lo demás, ya no estamos cuidando la lepra en los, en el extrámulo de Jerusalén, ni mucho menos, pero atendemos en el tsunami, por ejemplo, fuimos la primera hospital de campaña que se estableció en Tailandia, gracias a nuestro priorato de Lady Potters de Australia. En Estados Unidos somos uno de los primeras órdenes atendiendo hospitales y demás, y en España te habrá sorprendido lo de la lepra, no hay muchos casos, hay como unos ciento y pico casos, el problema no es España, el problema es Sudamérica o Hispanoamérica y África, entonces lo que hacemos nosotros es dar becas a médicos hispanoamericanos, los traemos aquí, les damos una formación y los respetimos a sus lugares de origen para que a su vez vayan enseñando a madre, y ese es el tema, sí está volviendo a renacer la lepra en Hispanoamérica y en África, y supongo también en Asia, y en Asia, y eso es el tema. ¿Dónde nació? Sí, vamos a preguntarle si el señor, ¿dónde nació la...? En Jerusalén, en Jerusalén, en principio, claro, había un hospital de lepra, no se sabe en qué época a lo mejor, pero sí sabemos que en el siglo VI y VII había monjes armenios cuidando leprosos en extramuros de Jerusalén, donde ya había, antes de Jesucristo, un hospital, ¿no? Y con las cruzadas, los cruzados caían enfermos de lepra, y entonces de ahí nació la orden hospitalaria y militar de cuidado de leprosos, que es San Lázaro, y de allí partimos, ¿no? Cuando nos pasaron a cuchillo a todos, pues tuvimos que empezar a ser también militares y defendernos, entonces son las cuatro órdenes militares de las cruzadas, vamos, ese es el tema. ¿Tenéis una sede en Marbella? Sede no, perdón, el gran priorito de España se divide en una serie de encomiendas, la encomienda de Andalucía, que es la que celebra realmente estos actos, la dirige el marqués de Armunia, que está por ahí, que es el prior, que es Iván de Arteaga y del Alcázar, y es el prior. Entonces, claro, está la sede de toda Andalucía. Lo que pasa es que como vivimos en Marbella, algunos de nosotros, y el sitio es impresionante y queremos promocionar Marbella, pues estamos acelerando aquí. De hecho, ya han venido incluso de fuera de España y de Cataluña, aunque sea España todavía, de Cataluña al Comendador, de Castilla-La Mancha, ese es el tema. Nosotros somos una orden ecuménica, es la única diferencia que tenemos con Malta y con todo lo demás. En otras palabras, nuestra obediencia, por supuesto, que también es de la Santa Sede y tenemos toda la relación, pero admitimos cualquier religión cristiana, ortodoxa, batista, de cualquier tipo, y católico. ¿Qué ocurre? Que en España la mayoría somos católicos, claro. El duque de Sevilla, que vive también en Marbella, es el gran maestro de mérito, el anterior maestro que está también por aquí, que lo habréis visto. Francisco, mira, está ahí, precisamente. Pues un placer, de verdad, enhorabuena por vuestra labor. Y tenemos pendiente hablar de todo esto tranquilamente en el plató. Invitados que dais. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yolanda Galera, como siempre, participando y colaborando también con las causas más desfavorecidas hoy en esta gala, que está radiante también. Nos alegra mucho poderla saludar. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, ¿cómo estáis? Siempre os veo en todas partes y la verdad es que hacéis una labor muy encomiable porque ayudáis a que todo esto se difunda y de verdad que es una labor que es de agradecer. Siempre que estáis en todas partes, si podáis transmitir todo lo que ocurre en Marbella, de estas cosas tan maravillosas y tan altruistas. Bueno, la verdad que sí que nos vemos siempre en casi todos los sitios, Yolanda. Pero también tú haces una cosa muy bonita, que es amigo de la música. Y sin música realmente sería muy triste la vida. Ella hace cosas tan bonitas, que tiene mucha repercusión y quisiera que me adelantases algo. ¿Qué estás ahora trabajando, tus nuevos proyectos? Pues mira, tenemos proyectos fantásticos. Lo bueno es que ha sido una temporada fantástica la que hemos tenido 2012-2013. Además, el colofón fue la cena que hemos retomado, las cenas de Amigos de la Música de Gala. La hicimos el primero de julio en el Hotel Don Pepe. Pero aparte de eso, era también el premio Arthur Rubinstein que lo hemos creado, el primer premio internacional. Desde luego ha tenido una trascendencia enorme, ha salido en el mundo entero. Incluso el martes día 2 salió en el Metro de Madrid, en los vídeos de las televisiones, el concierto que habíamos tenido del premio de Paco Montalvo. Tuvimos una cena de gala, tuvimos a Paco Montalvo que le dimos el primer premio, porque yo creo que no solo hay que dárselo a gente reconocida como vamos a hacer, sino a jóvenes que destacan, porque la juventud es el futuro. Entonces Paco Montalvo se ha llevado este primero. Vamos a ver si es posible Joaquín Achucarro para el año próximo o Daniel Barenboin. Y ir alternando también con jóvenes, como te digo, fue fantástico. La verdad es que le doy las gracias al don Pepe, a todos los socios y personas que acudieron a la gala y la trascendencia que ha tenido y que hemos empezado y que esto espero que vaya más, porque no solo es bueno, es bueno para Marbella, como le dije a Ángeles Muñoz. Marbella es algo importante, porque Marbella tiene mucha cultura y tiene muchas cosas que son dignas de encomio, como pintura, de conferencias, literariamente y con la música, por supuesto, que no solo estamos nosotros, que hay más gente que hace muchas cosas. Y luego estas cenas benéficas que son maravillosas. Empezaremos otra vez en octubre, pero estoy muy contenta, hemos tenido a nuestro querido presidente un poquito mal, pero ya está mejor, gracias a Dios. Y estamos muy contentas del resultado del premio de Arthur Rubinstein. Y la verdad es que estamos encantados. Y de estar aquí esta noche tan maravillosa, como siempre, a las noches de Marbella, aquí ayudando. Pues, ¿hay alguna página para las personas que quieran más información acerca de ellos, se puedan informar? Sí, cómo no. Tenemos un correo electrónico que es amigosdelamusica.com amigosdelamusicamarbella.com Y luego tenemos una página web que es www.amigosdelamusicamarbella.com Ahí se puede tener toda la información. Ahí te tienen que tener información. Además estamos creando una página web nueva. Y la verdad es que estamos muy encantados de, ya con 44 años que vamos a entrar a la próxima temporada 2013-2014, de todo cómo va evolucionando y las cosas nuevas que hemos creado. Y queremos, pues cada vez innovar y hacer más cosas. No solo por los amigos de la música, sino por Marbella. Porque verdaderamente Marbella se lo merece culturalmente. Muchas gracias y enhorabuena, Yolanda. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nos da mucha alegría volver a saludar a Noelia Atame, que también expone en esta gala tan maravillosa, que hay tantos príncipes, duques, bueno, muchas personas de la realeza. Y que, bueno, pues esto también alegra la noche, estas joyas de Noelia, única, exclusiva, diseños suyos, todos ellos. Buenas noches, Noelia, que vienes radiante. Buenas noches, hoy vengo radiante total. Bueno, hoy es otro escenario que se elige para otra gala y para otras causas. En esta ocasión has preparado otro concepto distinto de que vivimos en otra gala. Sí, sí, es un poquito más exclusivo. Algunas piezas únicas he traído también y ha gustado mucho. La verdad, yo he tenido buena recepción. Realmente es increíble también que se sorprende mucho por el precio, porque es una cosa que no comentamos, pero, claro, todo el mundo ve algo tan bonito, tan bello y que dice, uy, esto será una fortuna y luego los precios realmente... Sí, yo me he sorprendido porque un poquito esta gala decía, bueno, gente que tiene joyas originales quizás no compra bisutería, pero al contrario, a mí le ha encantado y le ha gustado el concepto e incluso han comprado, van a venir muy bien, muy bien, estoy muy contenta. Bueno, pues hoy el que no haya podido disfrutar de estas joyas tan bonitas pues ya sabéis, en Puerto Banús, ¿eh, Noelia? En Puerto Banús, lo de la Torre, está la galería y ahora mismo pues está ahí una vitrina fantástica para ver y probaros todo lo que queráis, que lo van a atender divinamente, Noelia. Pues, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias, Elena, a ti. Saludamos también al director, el señor Gianluigi, que, bueno, ya hace unos meses atrás que nos anunciaba esta buenísima noticia, un gran profesional dirigiendo el Hotel Villapadierna y esta parte de la playa tan bonito. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy bien, estamos. Más agradable, ¿eh?, para celebrar una gana. Yo creo que sí, es uno de los sitios mejores de la Costa del Sol. Tenemos un lugar que es precioso, maravilloso, y lo único que nos queda es darlo a conocer. Entonces hemos aprovechado, visto que el verano ha empezado ahora, porque hace 15 días todavía hacía frío, yo creo que el verano ha empezado ahora y va a durar hasta el mes de septiembre, octubre, sin ninguna falta. Y el glamour empieza aquí en Villapadierna, en el club, en el beach de Villapadierna, que es el club de mar, y creo que es la mejor manera de brindarlo con estos señores, que nos están haciendo una cena de gala importante para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Don Ricardo Arran habla también con nosotros esta noche, que siempre, realmente con la prensa, es súper agradable, y nos encanta poderlo saludar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esto ya sí es verano, ¿no? Así ya queremos ver el verano, que sea todos los días. Esto ya es verano, ya es marbella, ya es un poco el glamour que necesitamos, y aquí tenemos a toda la gente más elegante, como lo ves, y más simpática de la noche de Marbellín. Realmente es una fiesta con muchas personas que han querido participar de la Orden, que yo no sabía mucho sobre esta Orden, pero sí que es súper importante, como nacen y todo, y es una historia realmente increíble, que cuando la he conocido me ha llenado, me ha llenado mucho. Bueno, sobre todo es una tradición, y es importante ver aquí a toda la aristocracia, no solamente española, sino europea, y a Marbella también le venía muy bien todo esto, que volvieran otra vez esta gente a Marbella, y que de alguna forma empezáramos otra vez a tener el glamour que necesitábamos. Muchísimas gracias, don Ricardo. Gracias a vosotros. Bueno, pues saludamos también al alcalde de Estepona, José María García Urbano, también se da cita en esta maravillosa velada. Buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos a todos que estamos en Estepona. Es el Hotel Villa Padierna, pero este es el Club de Playa, que, bueno, aunque el hotel está en Benavís, el club está aquí en Estepona. Aquí ya podemos ver que empieza el verano casi, con tantas personas, su idea de la realeza, de la nobleza, realmente es una gala más importante de este año. Pues es una de las galas importantes, sí, es una gala benéfica como otras muchas, y es una gala además que, viendo la noche maravillosa que tenemos, con esa casi luna llena, augura que va a ser una noche fantástica. Hay muy buen ambiente y seguro que va a estar todo estupendo. Esta orden realmente hace cosas muy importantes, y, bueno, usted ya la conocería, es un hombre estudiado y de mucho mundo. ¿Conocería usted también en otros países donde ha estado, de esta orden? Pues así es, en muchísimos sitios de Europa está implantada, en España también. No es tan conocida como en otros sitios, pero por los hechos es como te conocen y los hechos que están haciendo son todos muy buenos, por tanto irá más el nivel de conocimiento que va a tener. ¿Cómo se ve este verano Estepona? Se ve Estepona muy bien, como toda la Costa del Sol. Estepona especialmente mejor. Estepona está mejor en muchos sentidos. Hemos conseguido hacer de nuestra ciudad el auténtico Jardín de la Costa del Sol, con un casco antiguo completamente rejuvenecido, renovado, que da gusto pasear por él. Y la verdad es que los índices de turismo y la mera percepción que todo el mundo tiene es que es un verano con mucha afluencia de gente. También está siendo posible de hacer espectáculos, tener mucho cemento con la música y de todo tipo para que el visitante tenga eso. Sí, sí, hay una programación intensa en nuestra ciudad y que además en este año la hemos concentrado no solo en el paseo marítimo y en el centro del centro de la ciudad, sino que hay un amplio programa en todas las barriadas, en todas las urbanizaciones, así que consultando la página web del ayuntamiento se puede ver que hay una programación muy intensa. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hablamos con don Francisco de Borbón, que tan amablemente nos va a dirigir también unas palabras en esta gala tan bonita y tan glamurosa. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Nos estamos encantados porque realmente que es una de las eventos este año de lo que hemos asistido, de verdad, bueno, con más sangre azul. Sí, es la segunda vez que hacemos esta cena de Marbella y yo creo que vamos a repetir porque conseguimos que venga mucha gente y todo lo que sale de aquí va para la Orden y para las obras benéficas de la Orden de San Lázaro. Entonces nuestro interés en repetir aquí sigue siendo importante. O sea, ¿que se hará el próximo año? El próximo año también haremos acá, sí. Buena noticia que nos ha dado. ¿Y hace mucho que pertenece usted a la Orden? ¿Cuál es un...? Sí, desde que tenía 17 años o 18. Fui Gran Maestre de la Orden durante 13 años, hasta hace 6 años, que ahora es un primo mío el Gran Maestre. Estamos en más de 50 países en todo el mundo y hay como unos 7.000 miembros de la Orden. Que es ecuménica, todo lo... En Andalucía tenemos una encomienda en Andalucía que está funcionando muy bien, con base aquí en Marbella. ¿Cómo ve Marbella? ¿Perdón? ¿Qué cómo ve Marbella? Pues ahí en Marbella me encanta. Me hice una casa aquí en el año 79 y vengo todos los años, casi todos los meses, 4 o 5 días y en verano todo lo que pueda, un par de meses. De verdad, muchísimas gracias y que disfrutes de la bienestar. Encantado.